¡Chao ragazzi! ¿Cómo va? Así es, ahorita estoy en Italia y lo que pasa es que vine aquí por un programa de ópera y estuve en Italia por un mes cantando, ensayando todo el tiempo pero ya terminamos, ahora pues tengo unos días extras de hecho hoy es el último día aquí en Italia y decidí filmar un poco de video así que pues es un viaje con Yohei en Italia Ok, ahorita estoy enfrente de un edificio que se llama Palazzo Vecchio Les voy a mostrar un poco aquí hay un mundo, bueno pues no son reales pero pueden ver a ver, ven ven acá una estatua luego ahí más cosas, más, más, más y más gente es muy bonito aquí así pueden ver un poco más aquí enfrente del edificio vamos a caminar un poco más con permiso, con permiso digo con permiso en Italia chistoso bueno aquí una réplica de David aquí hay otro al lado y otras cosas también aquí también aquí también aquí también es muy bonito sí muy bonito sí muy bonito bueno ahora voy caminando hacia el famoso Duomo después de Palazzo Vecchio lo que pasa es que estaba perdido estaba perdido o sea no estaba no sabía dónde estaba es mi talento de perderme en cualquier lugar no sé cómo es posible con una mapa en una ciudad tan sencilla perderme pero bueno pues ya ya pude saber dónde estaba y ahorita estoy caminando a Duomo y les muestro un poco la calle es muy bonito sí digo bonita la calle ya llegué enfrente del famoso Duomo en Firenze es uno de los lugares que tienen que visitar cuando vienen a Firenze así hay un montón de gente pero ahorita les voy a mostrar ok esto es el famoso Duomo es muy grande no sé si puedo filmar bien pero así con muchos colores es muy grande y también alrededor otro otros edificios bueno chicos ahora estoy enfrente de la galería de New Fitzy donde pueden ver muchas obras artísticas conocidas en todo el mundo ahora dicen que para entrar a esta galería tienen que esperar por un montón de tiempo pero hay un tipo cuando vienen aquí en Florencia en la estación de Firenze Santa Maria Novella hay un puesto de una compañía que hacen tour turístico y ellos tienen diferentes boletos y tienen un boleto de skip the line, salta la línea o sea lo que pasa es que a veces tienen que esperar dos o tres horas a comprar el boleto y luego entrar a la galería entonces por ejemplo ahorita les voy a mostrar o sea toda esta gente que firman la línea están esperando para comprar el boleto entonces bueno lo que pasa es que la entrada es 16.50 euros pero yo pagué 27 euros para comprar este boleto un poco especial que puedo entrar inmediatamente entonces es tu opción si no les importa esperar más tiempo y pagar menos entonces pueden venir aquí y esperar a veces dos o tres o cuatro horas pero pues van a pagar mucho menos pero no les importa pagar un poco más y quieren entrar rápidamente entonces compren el boleto en la estación de Firenze Santa Maria Novella estoy caminando en la galería y ya ven son tantas cosas que ver ya ni siquiera sé de cuál tendría que sacar fotos porque ya son muchísimas cosas es impresionante ahora hay tanta gente que nada más les voy a mostrar un poco pero ya ven estas pinturas súper súper famosas aquí en esta galería pueden ver la original ok chicos ahora estoy enfrente de la galería academia donde se puede encontrar con señor David obviamente pues si vienes a Firenze sin ver a David pues no puedes regresar aquí está sin embargo ahorita les voy a mostrar a ver ti 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 aquí aquí da 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 ya ven hay un montón de gente esperando en frente de la academia o galería o lo que sea y no sé yo creo que ya pagué tanto dinero para entrar al otro museo ahora no sé pues podría esperar pero ya son las cuatro y media y si pues voy a esperar aquí pues por lo menos una hora o dos horas nada más para entrar entonces estoy pensando que esta vez ya pues voy a decir just goodbye señor David y la próxima vez pues a lo mejor voy a reservar antes de llegar y venir a decir hola y ver a señor David desnudo bueno pues así bueno cuatro y media también hace un montón de calor ya estoy muriendo voy a ir a alguna tienda y tomar algo porque tengo mucha sed cuando vengan a Firenze pues no se olviden lleven una botella de agua una botella grande de agua porque hace un montón de calor un poco de lo que pueden ver dentro de la Santa María novela aquí qué hermoso qué lastima que no puedo mostrar como la belleza auténtica de este lugar a través de este video de teléfono pero por lo menos espero que puedan ver un poco de lo que pueden lo que pueden ver con sus propios ojos cuando vengan a Florencia qué hermoso nada más que hace mucho calor sí la última cena aquí estoy en una tienda que se llama Atlántico Vinayo es un lugar muy conocido aquí en Firenze por por sándwich muy grande ok y yo voy a comer una que se llama La Fabulosa y vamos a ver cómo es y ya ven es un lugar muy chiquito pero hay mucha gente esperando ahí afuera y de hecho es un amigo mío Benedetto aquí y ya ven que también los chavos que están trabajando son guapos así que tienen que venir así que tienen que venir me costó 5 euros solo 5 euros y ya ven que es súper gigante y muchos como se dice muchas carnes adentro mucha carne mucha carne adentro también y 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